hola sean todos bienvenidos a mi jardín creativo en este nuevo tutorial voy a mostrarles cómo experimenté con pulpa de papel y cemento para hacer paper creed esta mezcla muy usada no la estoy inventando yo se realiza uniendo tres partes de pulpa de papel dos partes de cemento en este caso cemento gris una parte de arena y un poco de agua con esta mezcla vamos a elaborar unas lindas macetas a ver qué tal a ver cómo funciona este producto para mí es más fácil mezclar cemento arena y agua que procesar pulpa de papel es decir tomar los cartones de huevo por ejemplo o cartones de cajas cortar pequeño remojar triturar exprimir etcétera para este proyecto voy a utilizar estas macetas que compré que tienen esta forma en la parte interna para que nos queden muy bonitas nuestras macetas vamos a colocarle aceite comestible para un mejor desmoldado y vamos a ir colocando la mezcla de papel y cartón en el interior de la maceta modelando pues esta forma cuando la tenemos listas vamos a unificar los bordes a emprolijar la parte de arriba y vamos a abrir el agujero de drenaje la parte de arriba y vamos a colocar aquí la parte de la ajo de폈 y vaume en el box barro de papel de papel de papel triturar y vape en la bordes de papel ropa lo Gracias. 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 No tiene una textura muy lisa, muy delicada que se diga, así que voy a proceder a darle unos toques de pintura que acompañen esta rugosidad. Algunas personas me han dicho que porque no reyeron los agujeros, los orificios que quedan con una mezcla de cemento y agua, en realidad no me parece molesto los agujeros, así que se los dejo así, pero si quieres una superficie más lisa, pues esa es la solución. Prepara una lechada, una mezcla de cemento y agua bastante líquida y tapa los orificios, puedes usar un pincel con esta mezcla, tapa los orificios que tengan quedado. Pinté la maceta pequeña de color piel y ahora voy a darle unos toques de color marrón. También le voy a aplicar color dorado y blanco y ya van a ver la forma como queda esta y ya van a ver la forma como queda esta mezcla. ¡Gracias! 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 En la primera maceta que pinté fue al revés, utilicé colores oscuros sobre la base clara, acá voy a colocar un poco de turquesa dorado y blanco sobre la superficie negra y miren qué efecto tan bonito se logra. ¡Gracias! si tienes algún barniz impermeabilizante si quieres lijar el borde de tu pieza puedes hacerlo todo esto yo no lo hago pero te recomiendo que si la vas a tener a la intemperie después está la lluvia pues la impermeabilices le des un barniz para que así tengas macetita por mucho tiempo me encantó esta técnica me gusta mucho como se ve la macetita y el punto positivo repito es que es mucho más liviana que la macetita hecha con arena para mí sigue siendo más fácil hacerlas con arena pero si para ti el peso es importante pues considera usar este método de él papel y este niño se está tomando el agua de los pinceles papel o cartón con cemento así ha quedado esta macetita miren qué hermosa a mí me ha gustado mucho y ahora vamos a verla con una plantita para que puedan observar lo linda que queda he colocado en ella esta bella suculenta y en la otra macetita puse un precioso cactus miren qué bonitas quedan si te gusta este tutorial no olvides regalarme un like suscríbete al canal si aún no lo has hecho comparte estas ideas con personas amantes de las manualidades y la jardinería y nos vemos muy pronto hasta luego se les quiere que dios te bendiga chao y a y a Gracias por ver el video.